Hola a todos. Os voy a leer la carta que le he dirigido al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, encabezando una petición que ahora os explicaré de qué va. Don Jesús García Calderón, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Estimado señor García Calderón, me dirijo a usted porque usted es el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, una institución en la que aún confiamos decenas de miles de ciudadanos andaluces y de la que esperamos aquello que sólo cabe esperar de tan alto tribunal y que no es otra cosa que justicia. Las circunstancias tan graves que concurren simultáneamente en España se agravan aún más en Andalucía por la indefensión que los ciudadanos andaluces padecemos ante la contemplación del expolio que nuestro propio gobierno andaluz lleva haciendo desde hace décadas de nuestros recursos, de nuestros bienes, de nuestro dinero público. Y todo ello sin que la justicia actúe de oficio, en casi ningún caso, contra estos desmanes. Pese a los cientos de casos que han salpicado y ennegrecido la vida política de los ciudadanos, en contadísimas ocasiones la justicia ha intervenido motu proprio. Sin embargo, aquellos que aún creemos en Montesquieu y en la sagrada separación de poderes, mantenemos todavía la fe en la justicia. Y es esa fe la que ha hecho que hayamos impulsado esta carta. Esta petición in extremis, que no es otra que el ruego ya doloroso de que por fin se inicie un proceso judicial contra el gobierno andaluz para sentar ante los jueces a aquellos que, abusando del poder que les otorga su cargo público y olvidando que son representantes elegidos por el pueblo, han malversado el patrimonio de los andaluces y dilapidado el futuro de nuestros hijos. Por ello, señor Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, le ruego en nombre de millones de andaluces que inicie un proceso general contra los que han usurpado el poder y que si encuentra pruebas de delito, que las hay y en enorme cantidad, los encauce y permita a los ciudadanos andaluces ver que hay una luz entre tanta oscuridad. La luz de la justicia. Atentamente, Eduardo Maestre, ciudadano andaluz. Esta carta la he adjuntado a la petición que he hecho en esta vía que hay en internet que se llama kshange.org kshange.org que se utiliza habitualmente para pedir, ¿qué les digo yo a ustedes? Que se acabe la guerra palestino-israelí, que se acabe el hambre en el mundo, que haya una justicia para los represaliados en países tercermundistas y últimamente para que dimita en bloque la cúpula del PP por el caso Bárcenas. Este caso incomparable al de los Eres Andaluces, pero que efectivamente demuestra que hay algo de corrupción en el PP. Pero, claro, es que he recibido un mail de un suscriptor, un chico que se llama Luis Manuel, Luisma, no quiero decir su apellido porque lo mismo no quiere salir en público, es violinista, diciéndome que, bueno, ya que se ha pedido la dimisión de la cúpula del PP por unos papeles que realmente todavía hay que demostrar, ¿no? Porque son fotocopias en principio, ¿no? ¿Por qué no pedimos la dimisión en bloque del gobierno andaluz, que lleva más de 20 años expoliando nuestros recursos? Y la verdad es que tiene toda la razón, ¿no? Y he dicho, bueno, pues adelante con los faroles. Pero, claro, después he estado pensando, ¿le vamos a pedir al PSOE que dimita? ¿El PSOE Andaluz va a dimitir? Yo no sé, es muy bonito pedírselo, igual que le han pedido al PP que dimita la cúpula, que tampoco va a dimitir, ¿no? Y es que yo creo que esa no es la vía, aunque es una magnífica idea que me ha dado él, y entonces la idea la he transformado en solicitar al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que les meta mano a esta gente, de oficio. Entonces, pues, es la petición que he elevado por change.org, que ustedes pueden encontrar abajo de la cajita de la imagen esta, aparecerá el enlace para que ustedes pinchen y firmen, si quieren. Entonces, he conseguido el mail del fiscal general del Tribunal Superior de Justicia, me ha costado muchísimo trabajo, pero he conseguido un mail, y cada firma de ustedes le llega un mail. O sea, cada petición le va a llegar al TSJA, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, le va a llegar un mail a la secretaria del fiscal pidiendo que le metan mano al gobierno andaluz. No al gobierno andaluz, sino a los sinvergüenzas que dentro del gobierno andaluz nos llevan fastidiando la vida y hacienda, y nunca mejor dicho, a los andaluces, privándonos de nuestro futuro y el de nuestros hijos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Va a funcionar? No lo sé. Ahora, lo que sé que no va a funcionar es no hacer nada. Nada. Y en vista de que nuestro deber, mi deber como ciudadano es hacer algo, ¿no? Hacer algo. Entonces, yo creo que ya es hora de que utilicemos change.org para algo más que para pedir que se acabe la guerra palestino-israelí. ¿No? Que está muy bien, ¿no? Pero que yo creo que aquí tenemos problemas muy urgentes. Y quizás hoy debería estar hablando del Papa que ha renunciado y tal, porque ahora está de moda que el Papa ha renunciado ayer. Dijo que el día 28, de una forma muy misteriosa, a las 20 horas, renunciará. No sé si es que vendrá un ovni y se los llevará a todos los del Vaticano. No sé. Pero, desde luego, no voy a hablar del Papa porque, en principio, a mí, sinceramente, el Papa, pues, es que no influye nada en mi vida. Y, sin embargo, los de la Junta de Andalucía influyen decisivamente en mi vida y la de mis hijos, ¿no? Que tengo uno, de momento. Entonces, pues, nada más. Era simplemente decirles que he abierto una petición en change.org y que firmen ustedes sin ningún género de problema y sin piedad. Sin piedad. Firmen ustedes que va dirigida al Fiscal General, ¿eh? Y nada más. Gracias a los firmantes y a los dudantes. Gracias también. Adiós. Gracias. 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 Gracias.